Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la superguerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies